Seguro que no quieren que me salga Nosotros por estos días Y realmente no hemos hecho muchas cosas en la casa Solo hemos puesto esta parte del techo Creo que esta aquí arriba que pongo al revés Hemos hecho esa puerta Hemos encontrado si no estoy mal unos 16 de hierro No mucho A mi ya morí una vez Y Hobbs también ya morí una vez Y con mi ya nada hemos encontrado si no estoy mal unos 12 de carne Hierro como les digo Encontramos unos 12 en total de los dos juntos Que fue Hobbs y yo Y Kuro también Y nada mas hicimos Dos espadas de hierro que es la que tiene ahorita Hobbs en el ano Y Kuro también en su mano El cubo de agua que fueron tres de los que yo tengo Y en el ano nos queda hasta ahorita uno de hierro Y creo que unos cuantos sin procesar Uno nada mas Y el me dio un arco en contra de esto Y pues es lo único que hemos hecho hasta ahorita Y no hemos adelantado realmente nada de aventura ni nada Bueno pues comenzamos Si chicos bueno Como ya les comento tuvimos problemas Esperemos que ahora si se este grabando Y que todo vaya bien Y bueno Killer que nos tienes que decir al respecto de hoy Yo opino que no es nada que no se pueda solucionar Yo soy HobbsKiller Y voy a empezar a grabar con estos loquillos Un par de videos de otro tipo de videojuegos Más que nada de acción Porque son los que más me llaman la atención Y siento que tienen más contenido Y pues no sé Sería todo Buen Minecraft chicos Madera Buen Minecraft Madera ¿Quieres madera? Construye por favor aquí Voy a ir por más madera yo De hecho te voy a decir que si ponemos aquí las escaleras La otra madera aquí la dejo Y ya nada más te pido por favor Guarda el hierro y este polo liberando por favor Dejen cosas importantes Si vamos Me llevo las tijeras Por si acaso Si de hecho no tenemos ninguna cámara Chicos así que no No hay esqueletos Vamos empezando básicamente todo Realmente no adelantamos nada y nos dimos cuenta A buen tiempo realmente Porque no adelantamos mucho Y tampoco va a estar afectando el video Para que no se grabe tanto Exacto Órale en corita eh Somos equipo Es equipo por equipo Somos equipo De que te voy a matar este esqueleto Tíralo tíralo Mátalo 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 Tengo 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 7 Yo me echo este árbol vale Yo voy a buscar los que están los bajos para mi Oye creo que tengo Oveja 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 Flechas creo Voy Oveja Déjame terminar Chicos también traiganse el carbón porque no tenemos este casi Ah diablos Yo tengo carbón en la bolsa En el horno dejé 24 de carbón y no se gasto mucho en la comida así que agárralo si quieres Pero ahorita voy a gastar un poco más porque Ah Y esa fue suerte Güey aquí arriba por madera eh Te veo muy roto Uy quien es una ovejita linda Quien es una ovejita linda Tu Yo soy una ovejita linda Ah mira podemos hacer nada donde vas al mechero No por favor no lo hagas todavía Lo voy a hacer y lo voy a guardar Si porque por si acaso Y escóndelo de mi Es que si encontramos Para los que no se Para los que no sepan Porque la ultima vez quemé un árbol Estaba separado de una casa Como Hobbs y yo Y le quemé el árbol y al parecer estaba conectado a su casa de madera Con el árbol con la Todos tenemos la ilusión de tener una casita de madera Pero que pasa cuando un tonto se le acerca con un encendedor en la mano Lo que Hobbs hace Ah Pues se prende Se prende Yo vi que se apagaba eh Y se prendió casi todo y No, no me destruyó nada pero... Una parte del piso así Y acá se le quema toda completa Es que literalmente Traigan lana, traigan madera Tenemos ya cruces de lana Y acá hay más 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 ... ... ... Hola, oveja Oveja Una oveja negra Ah, no, es una oveja Yo lo hice por la vaca Pero está bien Vamos, necesitamos muchas cosas Pero recuerda que yo dejó esto muy rápido No, lo vi Todo lo que tenemos de madera Casi casi pilló todo Fácil, al inicio tenía como Cinco stacks de madera y así Sin procesar ¿Cómo? ¿Quién sabe? No fue sacado del creativo Picar mucho la madera Picar Sí, picar No está en la área, ya lo sé Que por cierto Este mundo Vamos a usarlo sin creativo Va a ser 100% Con el sudor del crack Está desbloqueado todo Para mí porque Es una pregunta Seguro que Tengo que suscribir a X-Wilive Que esto requerce todo de nuevo Entonces Así que Los logros de micro Sean nuevos completamente Y bueno No puede salir ningún logro Exactamente Sí, más o menos Que fueron de la mesa de craft Qué madre era Todo eso Lo básico Realmente Realmente faltan más logros Por eso van a saber Si realmente Estamos sacándolo Sí, que no Aunque sí Después De la mesa fuera de cámara Para que No se despede tanto Ahorita No tenemos De nuevo Que perdimos el primer Y realmente Que para el Despedir No Otro Y Creo que no De la mesa Ok Después De eso seguramente Van a ver El de este script Subir Ahí eso Lo va a comentar Este Hobbs Luego de eso Vamos a tratar De grabar Gears Este primer De Good De Good Good De 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 Killer De 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 No queremos dejarla ahí botada. No queremos dejarla ahí botada. No queremos dejarla ahí. No sé por qué me recuerda a alguien que se llama la rabia. Oye, yo estoy picando madera. A falta de material pongo mesa de scrapbook. Muy bien. Hay opciones, perdón por esto chicos, pero es que como grabamos anteriormente, en la configuración de todo se nos hizo un poquito mal y ahorita estamos en pequeño problema porque el auto guardado está muy corto y no tenemos opción. Perdón por que vean la configuración y eso, pero... Estamos empezando. No podemos hacer eso y ahorita se nos perdió el tiempo... ...que se perdió un poco... ...que estaba grabando, ¿no? Sí. Oye... ...que se perdió el tiempo de la media hora. Sí. Ah, genial. No podemos hacer eso. Me levantó el tiempo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nuestro propio lenguaje. ¿Tú crees que sea bueno? Gracias. ¿Quién es el que sabe? ¡Un patito! Yo ya maté tres. Ah, te creas. No, hazlo uno. ¡Ah, es una gallina! Misterio resuelto, chicos. No es un pato, es una gallina. ¿A mí es un pato? Es un pato que es una gallina. Es un pagallina. ¿Un pagallina? Eso no tiene sentido. ¿Pato, gallina? ¿Gallina, pato? ¿Es un pagallina o un gallinpa? ¿Un gallinpa? Parece que sigo mayumbú. ¿Gallinpa? Sí, es un gallinpa. A ver, pues, yo voy por acá. ¿Piedra? Ya llegué, curo. ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Ay, qué bonito! Pero ya te puse el techo. Sí. Es que... es que nos hace falta comida. Yo tengo comida. Necesito que venga aquí con las ganas. Tengo suficiente comida y lana para dormir calientitos esta noche. ¡Pero solo esta noche! Eh, la siguiente. Bueno, he conseguido ahorita toda esa madera. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren! ¿Qué pasó? ¡Miren! Este... oigan, me estoy atascando de madera. ¿Una grieta? Oigan, me estoy atascando de madera otra vez. Espera... ¿Cómo demonios hubo? ¡Ah! ¡Ah! En el primer capítulo empezamos a ir por ahí atrás y se veía esta casa, bueno, la montaña desde aquí. Y ellos decidieron construirla aquí, así que realmente... ¿Una palmera? ¿De dónde sacaron una palmera? ¡Cofre de unificación! ¡Ah! Acuérdate que... ¿De qué palmera hablar? Es verdad. Aquí tengo comida. Voy, 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 voy. Ya voy de regreso porque ya casi... Necesito que regresen a la central. Llegaron los pertrechos. Chicos. En el capófano de la entrada acuérdate que ahí están las losas, ¿eh? Para que las ocupemos. ¡Ocupa losas! ¡Ocupa losas! ¡Ocupa losas! ¡Ocupa losas! Lo siento. Claro, yo ocupo losas. ¿Para qué? Es más fácil subir por losas que por cuadros. Eso sí. ¿O pones calones? Sí, yo te lo sigo para mí. Solo que estoy acabando esto. ¿Quieres la madera? Te la dejo. No te la dejo. De cofre. Ah, chicos. Con los perros. Déjame acabar mi construcción aquí en paz. Yo por ahora soy el cocinero. ¿El cocinero muestro? No moriré de hambre. No, culo. Pues sube a la base. Espérame porque pues... no. Me tengo que dar todo un súper chorazo para llegar. Curósenos desastre. Ah, pero ¿quién quería en la montaña? Tú también querías. No te hagas. Tú dijiste, es buena idea. Dije, es buena idea. Nunca dije que yo quisiera. Me callo. Ya me callo. Ya, ya, ya me callo. Ya, ya, ya. Silencio. Estoy en la piernita de morir. No. 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 Voy contigo. Ahí va el tonto. ¿Viste? Toma, toma. Toma, toma. Toma mucha comida. Mira, come, come. Chup, 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 chup. Toma, toma, toma un huevo. ¿Para qué lo quiere? Para esto. Ah, sí, sí. Ándale. ¿Sale de un pato o algo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me gusta más el gráfico. Eso lo veremos en un futuro, ¿no te parece? Ah, yo solo pregunto. Sí, la verdad, sí. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Ya tomaste comida, Kuro? Vaya. Eh, tengo que ir guardándolo más. Eh, tengo. Dos, tres, cuatro. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo. Yo tenía. A ver, aquí hay para que más comida, más cuero. Ah, los sueltos, los sueltos, los sueltos. Una caída de aquí sería mortal para mí. Sí, ya. Una caída de aquí para mí sería mortal. Ah, voy a ir haciendo las camas, ¿qué les parece? ¿Dónde? Yo tengo Adana en el inventario. Eh... ¿Dónde hay dos? Esas son mías. Bueno, yo las tengo. Ven por la que tengo, por favor. Tierra. Necesito madera. Tengo yo. Ven por allá. A ver, deja la mitad. Son seis, ¿verdad? Eh, sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Lánzala! Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Pero estoy dejando el cuero mío para que te la lance. ¿A casa? No, ella, madera. Pero tú dame la lana. A ver, tenemos dos de lana aquí. Ah, tengo dos, se olvida. Tonto. Voy a agarrar unas. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Listo para madera? Madera. Bueno, ya habiéndolo en cuenta, realmente todo lo que hemos hecho no es mucho. Y la casa ya está subiendo lo más que se puede. A ver si no nos dicen que no está permitido a esa altura. Apenas. Sí, sí se puede construir hasta más. Ya lo sé, pero estoy diciéndolo porque ya estamos haciendo algo muy grande. No te preocupes. No te preocupes. Además, en total, podemos hacerlo hacia adentro. Ah, bueno. Además, nuestra idea también es agarrar y conectar nuestra casa con esa parte de la montaña, que sean dos como que con un puente o algo así, para que se vea muy bonito y cajuay. Y todo así, ¿no? Y él te sabe, ¿no? ¿Qué les parece si dormimos? ¿Qué les parece si construimos la casa? ¿Qué te parece si dormimos y después seguimos construyendo? Si me bajo de aquí, yo lo bajo. Oye, qué buena idea. ¿Por qué no se me ocurrió eso? Entonces, son tontos los dos. ¿Bajas o te bajamos? Sí, bájame y me matas. ¿Bajas o te bajamos? Ah, ya me voy a dar. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Muy bien, qué obediente. Toma tu hueso. ¡Es que eres tonto! Bueno, a ver. Vamos a seguir. Bueno, chicos, déjenme seguir construyendo el techo a llevar el puente por su culpa. Oye, ¿no te comiste tu hueso? ¿Me lo das? No. Qué grosero. Sí. Yo voy a seguir de cacería, ¿vale? ¿Alguien tiene telaraña? No. 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 Deja que vaya por comida porque si no nos vamos a morir de hambre. Sí, recuerda que yo soy el de... No juegues. Casi se muere. Casi se muere de otra cosa que no sea hambre. Otra vez. Ven, vaquita, 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 vaquita. No es un perro. Pero... Bah. Es igual. Qué rollos. Qué rollos. Donde me salga un creeper, te juro que... Ah, sí. Ah, entonces tienes una suerte con los... Su primera muerte fue con un creeper, le explotó un cuadro gigante y acabó volando su cuerpo. Es que en serio, tengo una suerte con esas cosas verdes, gelatinosas... Y explosivas. Y explosivas, además. Por cierto, chicos, si llegamos a encontrar Redstone, hagan primero un cubito, ¿no? ¿Un cubito de Redstone para...? Sí. Para hacer rayos X. Ah, los rayos X. Ah, cierto. Ese es un truco que hemos estado aprendiendo por internet. Es un bug. Es un bug. También sabía que hay un bug de que si pones el portal al Nether, puedes ver a través de él, pero el agua... Eh... Se ve más clarito. ¿Tampoco? Sí. Eso no lo sabía. Sí, eso lo descubrí por Gamerland. ¿Gamerland? Sí, es un youtuber. Es un chico que se llama Mikey. Ah. Oye. Hay muchas cosas de las que ganan. A lo mejor hagamos... No, salgan conmigo. Es que ya lo vi. No me puse más o menos por referencia. Incluso decimos hasta el nombre de donde lo vimos, para no robarnos literalmente la idea, sino darle un poco de... Crédito. Crédito. Crédito a su idea. Y pues así nosotros creemos que está bien. Yo creo, ¿no? Pues déjalo en la madera y ya vamos a bajar. Eh, ya no hay más. ¿Cuál otro capito? Ok. Ya ubiqué la... Cueva. La cueva esta. La ruptura. Eh, ¿qué tal? Y no sé si bajar. ¡Ey, qué mal! Nosotros estamos dando una niña. Ya está en problema. ¡Quídate! ¡Quídate! No, no, no. ¡Chifuchi! No, no, no. ¡Chifuchi! Y lo que más las atacan son las arañas. Ay, como que me encantan también las arañas, como a ti. Ah, sí. A mí me encantan pero no me matan, es lo peor de todo. A ti te atacan y te matan y te sobrosen y todo. Ah, sí. Mechero. Mejor ponme aquí este... Mechero. Deja ahí. Mejor ponme a ver lo de las escaleras de una vez, ¿no? Sí, porque es una... Para el siguiente piso. No, nada más con esas escaleras, sí. Ahorita. Ah. Esto me viene una pala. Necesito que me prestes, este... Ah, aquí tengo una pala. Ahí te agarro una pala. Estamos para tierra, ¿no? Para arena. Ya traje tantita arena. No te la agarro entonces. Creo que no. ¿Dónde está en el cofre? Voy a agarrar entonces y... En el cofre. Voy a buscar más tierra. Voy a ir a palear la tierra que está aquí abajo. Para tener bien las cosas de Kiko. Rompe los cubos de ahí. Qué raro. Es una mala generación. Se me dice chistoso, no sé. Pero pon ahí este la... Bueno. Rompe ahí para que podamos bajar. A la grieta. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. ¡Listo! Eres libre agua. Tres. Cuatro. Y había por ahí este... ¿Qué tal? Uno. Dos. Sí, lo vi arriba. Ahí está. Yo necesitaba tela araña. Creo que por ahí lava, eh. Ten cuidado. Genial. Esta araña quiere cortillar. Sí, lo sé. Porque creo que no bajé. ¿Otro logra? Atrás en el monstruo. Sí, tío. Wow. Oh, sí. Oh, tío. Ten cuidado. No te la juegues mucho. No me la juego. Prometo. Tonto. Estoy en la grieta. Ah, es una bajada fácil. Miren esto. Oye, es al otro lado, ¿no? De la que encontramos tú y yo. Sí, pero acá es el final. Esto es el final, justamente. Ok. Ten cuidado nada más. No se preocupen. Hay un montón de... No se preocupen, ya morí. Ya morí. Este, aquí vamos a poner cristal, ¿verdad? Cristal, cristal. Que si me muero se quedan sin comer. Ah, sí, sí. O nada más, este... Arriba el cristal y aquí... Madera. Verde. Perdón. Aquí como... De corazón, de corazón. Madera. Madera, ¿todo madera? Sí. O cristal. Madera. Muy bien, cerramos de aquí. Entonces tienes la madera. Y aquí va a ser, ¿qué? Vitral, 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 vitral. Sí, vitral, vitral, vitral. Entonces aquí vitral. No vas a llenar toda la casa de vidrios, ¿verdad? Tal vez. Tal vez. No, la parte de abajo sí. Ah. ¿Así? ¿Y por qué no mejor la parte de arriba? Porque también va a ser. Es que no vas a ser por partes. Sí, de hecho. ¿Sí? Bueno. Ah, sí. ¿Cuántas escaleras tenemos? Ah, no me fijé. Había dos en la... En el baúl. Qué bueno, porque necesito más escaleras. Vale, vale. Déjame ir agarrando primero madera. Sí. Ya se hace una de la bajada segura. Ok. De un lado. Si no, agarro las dos celosas que están ahí. Sé que no es mucho, pero no lo voy a usarlo. Mmm, sí. Ahorita vemos aquí. A segunda. Ok. Si te das cuenta de lo que se hacen, espero con la tierra hacer la bajada y ya está. Encontré grava. Encontré el mejor material del mundo. Grava. Grava. Increíble. Increíble. Te lleva a la tierra que estoy ocupando, eh. Con lo que nos hace falta, la grava. Ahí está. Ahí está. Te voy a meter todo lo que. No perdés por él. No perdés. Encontré el medio del parte. Y bueno, chicos, ¿cómo sabrán ahorita? No sé, ya lo mencionamos lo de Alice y todo esto que vamos a grabar ahorita a continuación. Este, Hobson va a empezar a grabar como dijo de Aventura y esto que en primer lugar va a ser a Assassin's Creed si no estoy mal. Si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Sí. Eso espero. Y... sí. Gracias, creo que estoy mal para pronunciarlo. Le sigo, si quieres un poquito. Sí, y ya te tiraron de propósito. Ah. Bueno, continúa. Oh, oh, se me rompe el pico. Ay. Fui, ya vente para arriba. Voy para allá. Ya no la juegues tanto y vente. Mmm. 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 Y bueno. Principalmente creo que ya van a hacer todos los días de la semana. Vamos a un día tal vez y lo subiremos en torno de toda la semana para que... Ya no hay problema. Si. Ya no hay problema. La serie no va a tener ordenes que no vayan a... No hay problema. Pero sí. Bueno. Podríamos tener ordenes que no lo podamos hacer que no lo queramos grabar ese día. Nosotros les acuerdan una cosa. Estamos estudiando. Sí, sí. Estamos tres. Entonces, si es complicado poder hacer que el horario tanto de la escuela como de lo que vayamos a grabar... Sin más porque, por ejemplo, dos de ellos estudian en la universidad y yo estudié en la universidad. Y es muy complicado que nos conviven. ¡Horario! ¿Para que se quiebra? ¿Para que se quiebra? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sinima! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Adiosito